...tanto la Procuraduría General y así como Petropar. ¿Qué aportó la Procuraduría en todo esto? No contestaron nomás, como fueron notificados, contestaron la razón de su presencia. Y básicamente se allanaron a las contestaciones del Ministerio Público. Doctora, estamos en vivo. La Fiscalía entonces ratifica que hubo un daño patrimonial en Petropar. Entonces, ratificamos que hubo un perjuicio patrimonial en la institución de Petropar en tiempos de gestión de la señora Adelia Patricia Zamudio. Y hoy el Ministerio Público vino a sostener la acusación que fuera presentada ya en el momento oportuno, este es el momento señalado por el juez penal de garantías. Y se llevó adelante esta audiencia preliminar con la explicación de la acusación, la presentación de lo que hace a la defensa técnica y las contestaciones correspondientes de parte del Ministerio Público. Nosotros hemos solicitado que se rechacen todos y cada uno de los incidentes planteados, entre los cuales se presentaron varios. Y bueno, estamos aguardando la resolución del señor juez penal de garantías, en este caso el doctor Julián. ¿La fiscalía tiene elementos suficientes de prueba, digamos, para demostrar que ese dinero fue a parar una cuenta para pagar una deuda del esposo de Patricia Zamudio? Asimismo, conforme a la investigación, nosotros sostenemos en la acusación, primero destacar la cooperación, luego de iniciar la investigación, de parte de la empresa adjudicada, quien aportó datos y toda esa información fue corroborada también por varias diligencias, así como el trabajo de la SED, en cuanto al seguimiento de las facturas presentadas dentro de lo que fue ese contrato. Lo cierto y lo concreto es que todas esas mercaderías nunca estuvieron en existencia en la empresa proveedora y se documentó algo que no existió, que no ingresó efectivamente a Petropark, con excepción de dos ítems, pero en los cuales también hubo una diferencia entre el precio pagado, efectivamente como consecuencia del contrato y la compra que se hizo. Entonces, nosotros como Ministerio Público hemos explicado pormenorizadamente cómo se realiza el cálculo del perjuicio patrimonial conforme al criterio del saldo que implica establecer si hubo diferencia entre lo que sale del patrimonio, en este caso de Petropark, y lo que ingresa efectivamente. ¿De cuánto hablamos, doctora, de perjuicio? De 346 millones de guaraníes, hay que destacar que ya al inicio de la investigación la empresa proveedora, en este caso Solumedic, devolvió íntegramente lo abonado en concepto como consecuencia del contrato. Y sí, se determinó así como mencionaste durante la investigación, y son los hechos que se le atribuye al marido de la señora, y que vamos a debatir en un juicio la situación de haber coordinado antes la adjudicación de esta licitación a la empresa, y el hecho de que el dinero pagado por Petropark fue a parar a una cuenta de una empresa y esa empresa nos informó que era para saldar una deuda del señor Perdomo. Por más de que haya devolución, ¿hubo un daño? Por supuesto, hubo un daño y además se trata de un hecho sensible. Si nosotros hablamos de un hecho de lesión de confianza, tenemos una multiplicidad de bienes jurídicos tutelados, no solamente los bienes, sino también estamos hablando de un hecho de corrupción. Entonces, no da pie a que se otorre una salida alternativa como la planteada en la audiencia. ¿La expectativa apenas no recuerda? No, nosotros en la acusación no hablamos de expectativa de pena. En todo caso, eso tiene que, si decide así el juez, en un juicio oral y público vamos a fundamentar lo que corresponda en derecho. Gracias, doctora. Por nada. Liliana Alcaraz, una de las fiscales que toma intervención en esta causa donde se investiga la ex titular de Petropar Patricia Zamudio por un perjuicio patrimonial de más de 340 millones de guaraníes en plena época de pandemia en el 2020, donde se compraron insumos para la pandemia, pero que finalmente fueron desviados. Y ese dinero que finalmente fue a parar a las cuentas de una empresa y ese dinero fue utilizado, según la acusación del Ministerio Público, para pagar una deuda del esposo de Patricia Zamudio. En este caso estamos hablando del señor José Costa Perdomo Monsalá. ¡Gracias!